Buenas tardes compañeros, amables televidentes, efectivamente la reapertura de los restaurantes de la provincia de Chiriquí se realizó tomando todas las medidas de bioseguridad en los diferentes restaurantes del distrito de David, principalmente donde se concentra la gran mayoría de estos restaurantes. Es importante mencionar que uno de los restaurantes con mayor influencia de personas antes de la pandemia es estilo en el ciudad de David, donde efectivamente hoy abrió sus puertas. Hay que ser enfático, su propietario aseguró que la capacidad de las personas tomando en cuenta las medidas de bioseguridad se reduce, se puede decir que menos del 50% toda vez que debe existir el distanciamiento. Físico entre los clientes que acudan a este restaurante. Dijo que la confianza es la principal razón que se debe demostrar para que las personas puedan llegar a estos restaurantes y así reactivar la economía. Es muy importante al igual que la salud de quienes lo visiten. Ellos tomaron todas las medidas de precaución a la entrada del restaurante, ahí se tomará la temperatura de forma digital. Posteriormente acuden dentro de las instalaciones del restaurante y allí los puestos han sido separados. Incluso en algunas mesas se ha colocado una mampara, se puede decir, o un cobertor en medio de las personas para que puedan entonces disfrutar de sus comidas. Pero vamos a escuchar declaraciones no solamente del propietario de este restaurante en la provincia de Chiriquí, uno de los más grandes, así como autoridades, cuando piden a la población continuar con las medidas de bioseguridad. Hemos dispuesto desde un termómetro a la entrada del hotel, dispensador de gel alcolado. En el área del restaurante hemos mantenido distanciamiento social, hemos reducido nuestra capacidad a menos mesas para poder garantizar distanciamiento social de los dos metros. Hemos eliminado cualquier adornos, las mesas, cualquier utensilio, azucarero, lo que sea, las mesas están completamente limpias y todo lo que vamos a usar va a ser desechable. En nuestra carta le hemos pasado a un individual de papel para que sea de un solo uso, conscientes que en este momento la mejor manera de cuidarnos es usar herramientas que sean desechables de un solo uso. Y reiteramos el llamado a la comunidad, aprovechar esta oportunidad, pero manejarlo de forma responsable porque el uso de la mascarilla es necesaria, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico es fundamental. Hay que tener mucho cuidado con esto. Algunos restaurantes en la provincia de Chiriquí, al igual que algunos comercios que hoy reiniciaron nuevamente, pues en algunos comercios se notaba la gran cantidad de personas, incluso algunas manifestaban pues que ahora con la reapertura esperan que se tomen las medidas de bioseguridad correspondientes para evitar que se registren más casos. Recordemos que la provincia de Chiriquí mantiene la cuarentena los días sábado y domingo como lo ha establecido el Presidente de la República a través de un decreto por lo que será de lunes a viernes. Hasta el momento, según lo que ha indicado el Minza, se da la reapertura de estos restaurantes y centros comerciales en la provincia de Chiriquí. Algunos de ellos, como hemos manifestado, adecuando sus espacios físicos para brindarle estas medidas de bioseguridad a los clientes y esperan que al transcurrir los días, pues se dé mayor cantidad de personas, se den cita a estos restaurantes. Ellos han dicho que se está empezando poco a poco ya que el público pues hasta ahora mantiene todavía eso de no querer salir, sin embargo, sabe que a través de la confianza que le ofrezcan a sus clientes, poco a poco irán visitando estos restaurantes. Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Madrid a Madrid, Next Noticias.